Rodri, preguntarte por progreso, ¿qué sabes del equipo Gaucho que en la apertura, bueno, les terminó ganando el GIN en la SACI? Sí, sí, es un gran equipo que intenta jugar al fútbol, que predomina en su tenencia, en su posesión de balón. Como vos bien decís, el campeonato pasado lo sufrimos, y bueno, nos tenemos que hacer fuerte local, sabemos que la gente empuja, acompaña, y eso es importante, y nosotros de adentro del campo tenemos que seguir transmitiendo nuestras ganas y nuestro compromiso con el club. ¿Cómo te acoplás a ese cambio de compañero constante prácticamente que has tenido? Son dos jugadores de jerarquía, todos sabemos lo que es Marco, su trayectoria, la calidad que tiene, y bueno, Rafa también lo viene demostrando, ha tenido una gran temporada en Atlético de Tucumán, y son bastante parecidos, son jugadores fuertes, rápidos, técnicamente son buenos, y nada, entre todo, también hay que destacar a la voz del Rolo, que también viene entrenando a morir, y está esperando su momento también, así que entre todo, tiramos para adelante y queremos lo mejor para el club. Gracias. 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 Gracias.